hablamos por el designado vía twitter ministro de industria y comercio mi pymes república dominicana hito bisonó y su fórmula del carburante tendremos la oportunidad con ese tema y otros temas hablar con hito bisonó en el show del mediodía como va a salir de cuatro horas y el y estoy fría El Lápiz El Lápiz ¿Quién es Mozarista? Yo soy Mozarista ¿Tú te atreves a romper este lápiz? Los dos son muy buenos Lo único que tú tienes que hacer Cuidado con el Lápiz El Lápiz Vamos a poner el Lápiz aquí Y entonces Tú le haces así al Lápiz ¿Y ya? El Lápiz está consciente Cuidado, debe estar consciente No, porque en principio el Lápiz era inconsciente Estamos buscando un Mozarista Ha madurado mucho El Lápiz es uno de los mejores Su tema del principio Abordaban temática en contra de lo que debe ser Nadie se atreve a romper el Lápiz Era una música de protesta Pero yo entiendo porque eso fue lo que lo... Pero después entonces la mala palabra Yo le escuchaba al principio Pero él tiene su connotación social El problema es también Cuando hacen cosas sociales No se le pega igual que los otros Hay que ver quiénes lo consumen también Es que lo que conocemos hoy de música urbana Se lo debemos al Lápiz Hay que estar consciente de eso Es el papá Es el papá Pero por encima de Mozart Mozart es muy bueno Mozart es muy bueno No eres lápizista, Julio No, yo no soy lápizista Tú le estás dando un premio de consolación De que Mozart es excelente Y debo decir Porque he compartido con ambos Digo, los dos improvisan muy bien No, no, no Mozart es el papá de la improvisación Lo que en salsa se llama zoneo Mozart sabe de eso Pero el lápiz también Pero Mozart no le da mucha alegría Yo como dice Julio Lo que sabemos de eso Los dos son buenos Los dos son buenos Los dos son buenos Yo no me inclino Porque los dos me gustan Los dos son tipos Que salen la piada El viejito va a echar la tag El programa lo veo descendido Así que vamos a esto ¿Destendido? ¿Destendido? ¿No así como que está? Vamos a la contenido de nuevo No, pero estamos en contenido ¿Demasiado distendido? Pero el contenido El contenido más importante ¿Cómo lo que hacen? ¿Cómo son los detallando? Los detallando también Hay que hacerlo detallando Los detallando son creaciones El contenido Mira, el contenido más importante De este fin de semana Fue eso, dale Bueno, lo puso La falda Lo trapo La cosa Una pelada de lengua ¿A quién? Yo se la calaba Mira ¿A quién se la calaba? Tú sabes que me da la impresión Ajá Como que hay medio planificación ¿Tú crees? ¿Medio? ¿Tú crees? En un momento Que no está sonando nadie Medio El caso Que el espectáculo Está en el suelo Y mira, vamos a ponernos Los espectáculos No hay yo y este Vamos a hacer una rivalidad Pregúntame cuál me gusta a mí ¿Qué te gusta, Ivonne? Vaquero 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 Resulta que Color Visión Aquí donde trabajamos Tiene ahí ese espacio Que usted ve allá A su mano izquierda Ese código, ¿verdad? Y la pregunta del día Coja con su celular Desde el app de Color Visión Y usted escanea eso Le va a salir la pregunta del día Que es ¿Quién ganó la guerra lirical? ¿El app o el Mozart? Usted va a poder dejar ahí sus comentarios Y todo lo demás En el app de Color Visión Es que es bueno que acceden a nuestra cuenta de YouTube También Y a nuestra página Y a nuestra página Tiene más cultura Mozart tiene más cultura Tiene más cultura Y va a otra vez Y además tiene alegría Tiene alegría Bien, antes de recibir al hijo de Y además tiene alegría Tienso es que lo dice Lo hasta se usa con mucha alegría Luce Este fin de semana Nosotros durante la semana Hicimos pedidos de ayudas Y bueno Invadieron la clínica Cruz y Minian Y la fundación Cruz y Minian Tres camiones Tres camiones Tres fulgones Y el doctor Cruz y Minian Pues estuvo en Atomayor No pudimos acompañarlo Me dejó votado hacia adelante Pero sí Miren 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 Que experiencia se vivió allí Hoy vamos hacia Atomayor Vamos con mucha cantidad de ropas Alimentos Llevamos tres camiones llenos Grandotes Camiones grandes Pero lógicamente Esto no es antivea política Esto es antivea social Donde nos reunimos todos Entonces hicimos una pequeña campaña En el show de mediodía La gente se desbordó Llevando cositas sencillas Yo no le he visto nada De lo que llevó Yo sí sé que allá va a quedar Un camión lleno Viviendo otro camión más Pues se hizo un llamado Específicamente a Iván Ruiz Y la gente comenzó a traer donaciones Identificándose con el pueblo Estamos acompañado aquí El senador electo El señor Castillo Sí, le damos las gracias Al doctor Miriam Porque una vez más Se ha hecho solidario Con la causa Aquí a los mayorenses Que tanto lo necesitan En estos momentos Aquí están una parte De los miembros De la Junta de Vecinos Se irán incorporando Los restantes Entonces vamos a organizar Con ellos La clasificación Y ellos La programación De las entregas Como usted mismo Lo ha dicho Que sean ellos Junto con la iglesia Que asuman eso Porque todo lo que llega Es para entregarlo A los que lo necesitan Bueno Vivir para servir Qué bonita obra Bonita obra Qué lindo Nuestro ángel del pueblo Una persona De allá De alto mayor Iván Tiene un mensaje Para ti Adelante Esperábamos Aquí alto mayor Dijeron ayer Que usted Iba a venir Con el doctor Emiliano Pero ahí Le mando una joya Mi nombre Es Clara Monero Rodríguez Lo amo Oré mucho Por ustedes Y yo sigo orando Soy cristiana Soy una mujer enferma Pero deseo conocerlo Yo fui al canal Pero no pude entrar Porque no tenía Por lo menos La Cómo entrar Pero yo fui allá El año pasado Ahí le mando Una joya Cristiana Que el señor Me lo siga bendiciendo A usted Y a lo suyo Así es que Lo deseo Conocerlo personal No por ayuda Sino porque usted Un hombre de Dios Que tiene Ángel Solidario Como usted dice Y usted es De eso Ángel Solidario Muchísimas gracias Pero qué linda sorpresa Pero ojalá Conocerla Sí es una señora Es una señora Que aparentemente Cuando el equipo De producción Estaba allí Acompañando al señor Ella fue muy Exclusiva Y de hecho Ella pensaba Que era que tú Te ibas a personar Allí Y ella no fue A buscar nada Ella fue A tratar de conocerte Y por los muchachos Le hicieron ese corte Iván Fue apoteósico La cantidad de gente Que llegó Donde Cruz y Minian Luego del llamado Que se hizo Aquí en el show De mediodía Como tú habías dicho Poner el espacio A la orden Para que eso Se pudiera dar Las ayudas Fueron llevadas Por el doctor Cruz y Minian Ventura Atrabajó muchísimo Ahí también No teníamos pensado Hacer un telemaratón Aquí Iván lo aprobó Y no fue necesario Por ese llamado Un solo llamado Por la cantidad de gente Que fue esa misma tarde A llevar sus ayudas Excelente De verdad que sí Y la gente lo recibió Con mucha alegría La gente lo recibió Con mucha alegría Ahora sí señores Perdónenme 30 segundos Nada más déjame ver Sí Iván Sí por favor Y perdónenme Vamos a ver Si están las imágenes Del santuario de mi pueblo Qué brega me ha dado esto Vamos a ver No están por si me dijeron Que están No No pues vámonos al break Vámonos al break Vamos a poner en oración Esto Vamos a poner en oración Que el enemigo no intervenga Ya Ya viene por ahí Hito Bisonó Designado Ministro de Industria y Comercio Uno de los perfiles Que la gente Recibe con muy buena percepción Hito siempre ha estado Mi esperanza De que la gasolina baje Hito Sí Bueno Va a ser un hito En la historia De la república Lo que pasa es que eso no depende de él Eso no depende de él Depende de él Que haga los cálculos bien hechos De seguir las leyes como son Eso es lo que nosotros queremos Realmente Iván No venga echa para atrás Que tú estaba poniendo ahí en televisión La fórmula ¿A tu ve? ¿Te das cuenta? Por favor Miren señor Esto es en vivo Desde mi pueblo Perdónenme Que yo esté usando este privilegio Pero viste el poder de las oraciones Sí Es una cosa preciosa El alcalde está allí dando los últimos toques Alcalde usted me escucha Alcalde me oye No No pero bueno O sea otras oraciones Para que el alcalde escuche A ver si el alcalde puede escuchar Gracias Gracias Oraciones De invocación al creador Para que haga posible La comunicación fluida Con el santuario Allá en Bayaguana En vivo Para toda República Dominicana Y el mundo En breve hito Viso no Designado Ministro de Industria Comercio Y Mipimes En República Dominicana